Hola 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 Si te miro bien No me puedo contener Yo jamás Si te beso Sí, pero También Tengo miedo De perder Tu amor O mi amor No me dejes Si te soñes Que tú me enviaste a mí Hoy es Tú me harías Me siento tan feliz No estar soñando Cuando tú me besas así No estar soñando Cuando tú me besas así No estar soñando Cuando tú me besas así Me No estar soñando